Nos hemos enterado que en la ciudad de Córdoba, capital, se ha hecho una asociación que se llama CORDAF, Asociación Cordobesa de Danzas Folclóricas de Córdoba, y bueno, al enterarnos, hemos convocado a la delegada que se ha designado para la zona nuestra, para que nos comente un poco y qué función o qué metas tienen con esta asociación para nosotros. Así que, bueno, hemos juntado todos los profes acá de la zona, que digamos, principalmente los de nuestro pueblo, y después, bueno, vienen profes de La Cautiva, de Levalle, de Jovita, y bueno, están ahí en tentativas para confirmar los profes de lo que es de Cañada y de Huincar, Renancó. Para que nos comenten bien, bien, cómo es el tema de esta asociación. ¿Se puede decir que esta sería una primera reunión informativa para plantearle algunas situaciones que ustedes viven, por ejemplo? Sí, digamos, los que vivimos, digamos, de la danza folclórica, como en el caso de varios profes, entonces, el fin nuestro es saber a lo que más vamos a intentar sacarnos las dudas del tema del título, porque, digamos, el título nuestro es un título que no, digamos, tiene validez, pero a la vez no tiene validez a nivel nacional, que es a lo que uno apunta, con el fin también de poder brindar folclore a las escuelas, que hoy en día que se está abandonando mucho eso en las escuelas de todo el país, entonces, pero bueno, eso ya tiene que venir desde la nación y demás, pero bueno, la asociación, creo que por lo que nos habían comentado más o menos charlando con la delegada, que es uno de los fines de eso, así que bueno, ojalá que sea para bien todo esto, para que podamos todos poder tener un trabajo digno, con título matriculado, todo como tiene que ser, como son los docentes hoy en día en las escuelas, digamos. No, porque hoy están trabajando, pero bueno, son contratados, digamos, como privados, digamos, para dar clases en las escuelas o charlas, ¿no? Sí, sí, son muy pocos los profes que hoy dictan clases en la escuela, que bueno, acá en Maquena está lo que es el CAJ y el CAI, que bueno, ellos están, digamos, contratados a través del gobierno, y la idea es que no sea simplemente a través del CAI y del CAJ, sino que también sea una materia el folclore en la escuela, entonces nosotros necesitamos tener el título como cualquier docente que tiene su título matriculado, entonces esa es la meta principal de todo, porque hay muchas escuelas que no, hay algunas escuelas en el país que sí lo tienen en la materia y otras que no, entonces bueno, vamos a ver qué solución nos pueden dar y qué puede hacer la asociación que está involucrada en muchos profes, digamos, muy conocidos y que tienen mucho peso a la hora de la parte de danza folclórica. Como situación es importante, como prioridad para plantear, pero también sabemos que hay otra duda que tiene que ver con las organizaciones de certamen. Sí, bueno, eso también, el tema de organizar los certámenes es más importante de la provincia de Córdoba, ellos también van a tratar de poner lo que es el reglamento, para que se respete todo lo que es el reglamento y bueno, también de tener un poco de conocimiento de qué jurados pueden estar a la altura de los certámenes y demás cosas, porque esto es como en el fútbol, o sea, no sabes a qué árbitro designar porque se arma un lío importante cuando ahora se equivoca uno, entonces esto pasa lo mismo, también es esa la función, así que bueno, ojalá que, como vuelvo a repetir, ojalá que sea para bien todo esto, y no es la única asociación que hay en el país, creo y espero no equivocarme, hay una asociación en Catamarca, creo que también en La Rioja y después en Salta también es otra que se está sumando, Chaco y Formosa creo que también es otra que más o menos me había comentado la profe. ¿Qué día va a ser y qué hora? Y bueno, la teníamos organizada para el sábado pasado, pero bueno, tuvo un inconveniente la delegada que no pudo venir, entonces hemos reprogramado la fecha para este sábado a partir de las dos y media en el Consejo Deliberante acá del municipio local, así que bueno, hemos estado en contacto y ya hemos hablado con todos los profes para poder asistir y bueno, sacarnos todas las dudas y que ellos también se saquen todas las dudas posibles con la delegada para ver qué función va a cumplir esto.